¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidako y el día de hoy vamos a hablar de cómo actualizar tu Acer Aspire A51545. Bien amigos, hace un par de meses ya vieron el unboxing de esta laptop aquí en el canal. Si están pensando en adquirirla y quieren ver qué es lo que trae dentro de la caja, les recomiendo que vayan a ver el unboxing. Y si ya tienes esta computadora y estás buscando actualizarla, o sea, aumentarle la memoria RAM o ponerle más almacenamiento, llegaste al video indicado. Vamos a comenzar quitando todos los tornillos de la tapa, prácticamente vamos a ponerla al revés el equipo. Tenemos que quitar todos, 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 todos los tornillos, acomodenlos en un lugar donde no se les vayan a perder. Y mientras vamos destapando este equipo, váyanlo abriendo por todas las orillas con mucho cuidado. De preferencia utilicen como una tarjeta o algo de plástico para que no utilicen el desarmador, porque prácticamente toda la computadora es de plástico. Entonces, si le metes un desarmador y haces mucha fuerza, van a quedar las marcas ahí del desarmador en el plástico, porque el plástico se va a doblar. Entonces, háganlo sin miedo. Ya que le quiten la tapa a su computadora, es muy importante que antes de tocar cualquier cosa, desconecten la batería. El conector de la batería lo van a encontrar en la parte inferior, que prácticamente todo eso que ven abajo es batería. Así que busquen cuál es el conector de la batería, que prácticamente sale de la batería a la tarjeta madre. Y eso es lo primero que ustedes tienen que desconectar. Después de que hayan desconectado eso, ya pueden empezar a toquetear su equipo. Y del lado izquierdo vamos a ver el espacio donde vamos a poner la nueva bahía del estado sólido. Así que vamos a comenzar actualizando la memoria RAM, que prácticamente yo compré esta RAM DDR4 a 3200 MHz. Es la que encontré en Amazon. Me salió, creo que aproximadamente en unos 600 pesos mexicanos. No salió nada cara. Si pasamos ya del lado izquierdo, ya que pusimos la memoria RAM, es súper fácil ponerla. La meten en el canal donde va y la bajan. Y se tiene que sujetar con las dos pestañitas que tenemos en las orillas. Y después, si ya nos pasamos al lado izquierdo, vamos a sujetar primero nuestro estado sólido. Yo les recomiendo que pongan un estado sólido, que no vayan a poner disco duro. Pero si lo que tienen es un disco duro, también se puede. También es compatible. Solo recuerden que sea SATA. Ya no se soporta ID. Entonces, lo que tienen que hacer es sujetar este estado sólido a la bahía que ya tenemos previamente ahí. Y recuerden como sobreponerlo antes en la computadora para que vean cómo es que va a quedar la conexión. Para que no lo vayan a poner al revés. Y después de eso, vamos a tener que desatornillar el módulo de Wi-Fi. Este módulo lo vamos a tener que desatornillar porque ahí abajo es donde vamos a poner este especie de cable. O esta especie de conexión que nos va a conectar nuestro nuevo almacenamiento con la tarjeta madre de la computadora. Si no lo conectan, no vamos a tener conexión y no vamos a poder ver ese almacenamiento en el equipo. Después de que lo hayan conectado, que es súper fácil, solamente levanten ese segurito. Meten el conector, bajan el segurito y vuelven a conectar su módulo de Wi-Fi. A mí se me desconectó un cable de la antena, pero tengan cuidado ustedes. Y si se les desconectó, es súper fácil con... Y es súper fácil volverlo a conectar. Solamente hacen presión de nuevo en el conector, el cablecito con la entrada y listo. Ya queda conectada la antena de Wi-Fi. Vuelvanle a poner su tornillo. Y ahora sí, sujeten este estado sólido con esta base que ya trae. Sujétenlo a la computadora. Ya trae los tornillos y prácticamente no hay falla de cómo quede. Porque te trae como unos pequeños postecitos la computadora para que no puedas ponerlo de otra manera que no es como va. Entonces está difícil y aparte con este video se están guiando ustedes de cómo actualizar la computadora. Ya que hayan puesto todos los tornillos, serciónense de que todo lo que hayan puesto quedó bien conectado. Y listo, ya actualizaron su computadora. Le pusieron más almacenamiento y le actualizaron la memoria RAM. Ya que se hayan cerciorado de que pusieron todos los tornillos, de que todo esté bien apretado. Ahora sí, procedemos a conectar nuevamente la batería. Y vamos a poner la tapa. Chequen que la tapa esté bien puesta. Pónganle los tornillos. Y ya que se hayan cerciorado de que todas las esquinas estén bien cerradas. Vuelvan a checar que los tornillos estén bien apretados. No les den una fuerza excesiva porque lo único que van a hacer es barrerlos. Pero tampoco los dejen tan flojos que si están transportando la computadora de un lado a otro, se les puedan caer los tornillos. Y listo, ya con esto quedó su computadora actualizada. Van a sentir que tienen mejor rendimiento. Van a tener más almacenamiento. Y pues prácticamente es felicidad, amigos. O sea, disfrútenlo. Van a sentir un equipo nuevo. Si es que nunca habían tenido dos módulos de RAM, de verdad es guau. No les puedo decir otra cosa. Se siente realmente la diferencia cuando pasamos de 8 a 16 GB de RAM. Yo en este caso solo le puse 8. Pero si pueden irse por el módulo de 16 y 8, pues va a quedar muchísimo mejor. Nunca está de más tener más RAM en la computadora. Y bueno, amigos. Prácticamente este es el video de la actualización de esta laptop. Si tienen alguna duda o comentario o les surge algo dentro de esto que estén haciendo, pues no duden en dejármelo acá abajo en los comentarios. También les dejo mis redes sociales acá abajo por si tienen alguna duda y quieren que se las solucione en el momento. Pues también me pueden mandar un mensaje acá abajo, de preferencia a Instagram, que es donde estoy activo más tiempo. Y si te gustó este video, te agradecería muchísimo que dejaras un like, dejes un comentario, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Yo soy Sidiaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. 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 Gracias.